¡Aplausos! Nosotros tenemos una obligación extraordinaria ante el pueblo, ante la patria, y es lograr una nueva restauración. Ya tuvimos en ocasión hombres valientes que lucharon para forjar este Estado. Luego de eso tuvieron que restaurarla. Hoy por hoy estamos frente a una nueva restauración. La necesidad de recuperar los sentamientos del poder, de arrebatar el poder a quienes pretenden pisotear, denigrar al pueblo y quedarse con todas las riquezas del país. Al llegar a Ramfib, Dominguez Trujillo volvió y creció en mi alma el deseo de volver a vivir a mi país. El único candidato que nos representa como oposición. No tenemos a nadie más en quien confiar. No hay esperanza. La única esperanza que tiene el pueblo dominicano es Ramfib, Dominguez Trujillo. Es el hombre que nosotros queremos como presidente en el 2020. Porque Ramfib representa prácticamente el cambio profundo de la política tradicional de República Dominicana. El día que Ramfib, Dominguez Trujillo gane la presidencia, ese va a ser el nuevo día de la independencia de la República Dominicana. A través de Ramfib, Dominguez Trujillo va a llegar una vez más la justicia en la República Dominicana y la liberación que todos nosotros necesitamos. Ahora mismo la única opción es Ramfib, Dominguez Trujillo.